Llegó Pepe Cachada, digo cualquier ocurrente y revienta la carcajada. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Salud, salud! Me llamo Frederick Tribs, soy cirujano aquí en el London Hospital y... Buenos días, doctor. Soy profesor de anatomía en la Facultad de Medicina. Soy Pepe Abrojo Barroso, joven, guapo y donoso, y ando buscando una chica para que me quiera de esposo. Me gustaría mucho examinarle a usted, de modo que... Pepe Borondongo Sotolongo, agarrame que me descompongo, y cuando me pongo, me pongo, y esta vez me puse las botas. Su dueño me ha dicho, quiero decir, el hombre que se ocupa de usted, me ha dicho que usted es inglés y que se llama John Merrick. John Merrick, ¿es cierto? Yo soy Pepe Biondi. Yo siempre digo mi nombre cuando me presento, soy Pepe Biondi, porque hay mucha gente que a uno no lo conoce y se pregunta, y el estúpido ese, ¿quién será? ¿Ha sido usted siempre como es ahora? Bueno, soy un hombre de sangre fría, tengo la sangre tan fría que la he pasada en un mosquito y murió de pulmonía. ¿Le duele a usted algo? ¡Qué fenómeno! ¡Cómo estoy de malo! Y mire, tengo el pecho adelante, la espalda atrás y lo pies en el suelo. ¿Será grave eso? Su padre y su madre están muertos. Freddy, ¿está usted ahí? ¡Mamá! Oh, lo siento mucho, no tenía idea de que estuviera... El que está afuera soy yo, porque ahora sí, de verdad, yo... ¡Está afuera! El que está afuera soy yo, porque ahora sí, de verdad, yo... El que está afuera soy yo, porque ahora sí, de verdad, yo... El que está afuera soy yo, porque ahora sí, de verdad, yo... El que está afuera soy yo, porque ahora sí, de verdad, yo...